Su comida favorita, ¿cuál es la que más le gusta o la que menos le gusta? No, aquí en la comida, me gusta la machaca con huevo, aquí en la cenoura. ¿Eso de aquí? ¿Alguna otra? También el pescado empanizado, también. Ensaladas, aquí en la ensalada, el arándano, todo. Pero más la machaca con huevo. ¡Ufale, qué rico! Ya está, me nos dio. ¿Cuál es su comida favorita? Pues el cocido, el cocido con garbanzo, con todas las verduras, con camote, con chambarete. A mí me gusta muchísimo. Ya está senosanto, me imagino que usted lo cocina. Sí, precisamente eso viene al mercado por la verdura y la carne. ¡Qué delicia! Y hablando de cosas favoritas, ¿cuál es el platillo, la comida que más le gusta? Bueno, allá en León, joven, hay un platillo que es menudo un poco diferente al de aquí. Allá al menudo es, bueno, casi es igual que el de aquí, pero el de aquí va con grano, ¿verdad? Entonces allá en León no lleva grano, pero el menudo es un platillo muy sabroso. Típico. Allá en León también, toda la gente que va de fuera, joven, dice, dicen, el que no se come una guacamaya, no sé si hay que hablar de guacamayas. En cuestión de comida, no, pero va a ser algo colorido, me supongo. Es un bolillo con chicharroncito, se abre el bolillo y se le echa el chicharroncito y se le pone salsa. Sabrosísimo. ¡Uy, qué rico! Y es una cosa que todos los que visitan León, les encanta ese. Lo tenemos que probar si vamos de visita, obligadamente. Claro, pues yo se lo recomendaría el día que se den una vuelta por León, les recomiendo. Claro, claro que sí, lo haremos, lo haremos, lo prometemos. Gracias.